¡Neeh! Creo que el tuyo primo lo que pasa es que... ¡Ay no! Casi no hondo todo ¡Hola amigos de YouTube y compañeros gamers! Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft El día de hoy Creo que toca ir Al Nether Es por eso que nos armamos de dorado Porque según tengo entendido Ahí si no te pones dorado La gente te discrimina por ser pobre ¡Ah! Te discriminas... Sí, creo que los puerquitos se enojan Si no traes dorado y te empiezan a atacar Por eso venimos de dorado ¡Dorado! Entonces, estamos preparados Con comidita Ya traemos este... Armadura, flechas, espada Y todo Para ir al Nether Y por cierto pues la espada está encantada Y el arco también porque aquí hicimos una Mesa de encantamientos Y pues bueno Y el primo tiene miedo de estos yunques Porque ya sabe lo que puede pasar ¡Ménticos yunques! Atraemos camitas de sobra Por si cualquier cosa llegara a pasar Que por cierto Antes de que pase cualquier cosa Yo diría que le den click a su cama Ahorita va No va a ser la de... No va a ser la de males La mía está blanca No, no, no Pues aprovechamos La mía era la azulita Bueno, me quedo... Yo no sé Yo no sé Pero nos quedamos a dormir tantito, ¿no? De una vez que sea de día Ah, va, va, va De una vez que sea de día Va, 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 va 30 segundos Y quiero pasar la siguiente... El siguiente evento en el Nether Así que... Vamos a aventarnos una dormidita Una pestañita de volada Conexión perdida ¡No! Se fue el primo Ya, 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 ya Ay, ahí, primo Bueno, ya está listo Sí, pero ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos Sí Es hora de inaugurar los juegos del hambre, señores Aguenta no nos vamos a suicidar Cargando terreno perro No sé ustedes, pero yo voy a poner mi carro. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? Nos despedimos. ¡No manches! ¡No manches! ¿A dónde los trajiste, mendigo? ¡Never! ¡Perdimos todo! Yo me hice para enfrente. No, mis cosas ya las perdí. Aquí están las mías, de hecho. Estas son las mías. Aquí hay unas de Crash. ¿Quién me disparó? Fue un... Aquí. No, yo me alejé, de hecho, de ustedes y acá fue donde deberían estar. Entonces yo tengo cosas del Crash. Creo que yo perdí ya todas mis cosas. ¿A quién reventaron de un guamazo en cuanto entramos? A Crash. Yo no puedo... Yo no puedo... ¿Quién explotó? Me voy a quedar aquí en el Nether porque preferible que pase aquí y no a un lado de la casa. Preferible. 2, 1... Lo que sí es que ya no encontré mi comidita. Vámonos. Sí, Ali. Yo perdí todo. Ve a la casa y agarra cosas, primo. Sí, primo. Voy, voy, voy. No más que estaba esperando que... Se activara mi cosa. ¡No! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Y este de...? ¿Qué? 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 ¿Qué cerdo? ¿Estás tú? ¿Crash? No manches, es neta. O fuiste asesinado por un... Ah, pero es un esqueleto Wither. ¿Puedes apagar el fuego, eh, men? ¡No manches! ¡Qué puerco! ¡Ay, quédate, desgraciado! ¡Ay, quédate! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ven, ven, ven! ¡Córrele! ¿Te imaginas que nos hubiéramos quedado aquí, men? ¡Ándale! ¡Qué bueno! Yo digo que aprovechemos... Aprovechemos que aquí estamos en... El Nether. Ajá. Para agarrar lucecita. ¿Luz de cuál? A ver, ¿de esta de arriba? Sí. A ver, yo voy para este lado. ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Apágate, apágate! ¡Eh! ¡Nueve, ocho! ¡Me voy alejando! ¡Me voy alejando! ¡Ja, ja, ja! Nah, aquí todos juntos. Nadie se asusta. ¡Mierda! ¡Pip! Ahorita le sale la lava. ¡Uy! ¿Quieres que nos hagan piripiri, primo? ¿Acaso quieres que nos hagan piripiri? A ver, yo tomo las... Lucecitas y ustedes las cachan, ¿o qué? A ver, échalas. Ahí hay varias en la suelo. ¿Dónde? ¡Ay! Bueno, ahí también les van unos... ¿Unos arañones? No, no manches, primo. Te pasa. ¡Uy! ¡Estoy el once! ¡Eh! ¡Eh! ¡No manches, Crash! ¿Quién invocaste a Blaze? El Crash, el Crash, el Crash. Yo no fui yo, no fui yo, no fui yo. ¿A quién mataron? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¿Qué pasados de lanza? No, te pasaste, primo. ¡El primo sí se pasó! ¿Qué pasó? ¡Ah! No, primo. No manches tampoco. Ni siquiera salí del portal y ya me morí. ¡Ah! Y eso que me alejé. Me alejé de ustedes. Oye, pero ya aparecí en el de arriba, no en el de abajo. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Primo, mis cosas se las tragó la lava. Sí, a mí también. Las cosas se las reventó. El primo definitivamente le salen las peores cosas. Oye, lo peor es que ya perdí el pico de diamante y... Todo. Yo perdí todo, primo, también. Ya perdí el pico de diamante y no puedo quitar esa cosa. ¿Alguien se quedó con un pico de diamante? No. A ver, bueno. Ya hicimos un pico. Déjenme duermo. Uy. Uy. ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué pasó? Hágase. Quítese. Quítese. Síganme. Vamos a hacer el portal como para... Aquí les late. Ya está bastante lejos de donde estábamos, ¿no? Sí. A ver, aquí. ¿Por qué tan lejos? A ver. Explícame. Pues para que no estemos cerca de donde nos... Sí, híjole. Ya la regreso. ¡No! Media hora que se... Quita este medio, bro. ¡Ah! Bueno. A ver, déjenme... Me armo aunque sea mi... Mi peto, pues ya que... A ver, yo soy el primero en ir... ¡No! ¡Ah! ¡De regreso! ¡De regreso! ¿A qué? ¿A qué vienen? Ok, a ver. ¡Me rompieron! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Ah! 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 Creo que debemos de destruir ese portal que está dentro. A ver. Los jajas. Venga por los jajas, papá. Oye, pero el portal de allá está descompuesto, ¿no? ¿No se rompió? ¿Dónde estás, Crash? ¿Dónde estás, Crash? ¿Dónde estás, Crash? ¡No! Ya me mataron. Aunque sea, voy a tratar de ir por mi espada. No, yo aquí... Aquí ya no puedo recuperar nada. Nada más estoy paseándome por él. ¿Y no puedes agarrar las luces? No. Porque no tengo pico. ¡Su madre no manches! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuga, fuga, 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 man! Mira, estoy viendo el muro de lava que hiciste, pico. Oye, pues no estamos tan lejos entonces. Yo pensé que íbamos a ir más lejos, íbamos a salir más lejos. No, de hecho creo que salimos donde mismo, primo. Sí, es lo que estoy viendo. ¿Por qué? No funcionó. Creo que tenemos que romper este portal. Me voy Me voy Me estás quemando No, y el primo sacó el más gancho ¿Yo? Sí, el muro de lava Ah, ok, ya, ya No, manches, dime cuál más gancho Todo iba bien hasta que sacaste tu muro de lava Y yo alinché tus Ahí está, primo Pues como habrán visto en el corte anterior Pues nada salió bien de lo que Quisimos planear Entonces decidimos Hacerles un pequeño especial de navidad Hola Crash Y entonces Llegamos justamente a un lugar bien padre Donde está nevando Y justamente tiene un arbolito Aquí en medio, entonces está chido Y decidimos poner este cofrecito Ponernos a palar A palar, si se dice así A recoger A recoger nieve Y pues juntamos varios taxillos Yo me traje Además de comida Unas antorchitas Para decorar Este arbolito Y lo vamos a hacer rápidamente A ver, a ver De hecho, mira Les voy a dar una a cada uno Para que también ustedes pongan Una donde ustedes quieran Y yo voy a poner Una aquí ¡Hala! No me deja ponerla ¿Será por la nieve? ¿Crees? Oh, sí No me deja por la nieve Se apaga Uh, sí, cierto Se apaga ¿Y luego cómo le hacen? No, pues ya valió Simbólico Simbólico El árbol es simbólico y se acabó Bueno, la vamos a poner abajo Ay, aunque sea Ya simbólico Si hubiéramos podido conseguir Las lámparas Y el primo No hubiera invocado Un muro de lava Entonces, a lo mejor Hubiéramos podido Ponerle lucecitas A nuestro árbolito Pero bueno Le pusimos unas antorchas A ver si no se incendien Que por cierto Son de Red Zone Entonces, este Bueno Pónganse cada quien En un fuerte Va Y esperamos 5 5 4 3 2 1 Largo, largo, largo 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 A mí me tocó Un 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 zombie Pero no se muere Salud mortal No sé No sé si esto quita muy poquito O nunca lo voy a poder matar Ah, bueno Pero con el Con el sol se muere Se muere con el sol Muéranse Muéranse Exploten ¿Sobrevivieron? ¿Sobrevivieron? Sí, sí, sí ¿Tú te petateaste? A ver Vamos a ver ¿Cuántos sobrevivimos, primo? Tú y yo ¿Dónde estás, primo? Aquí No 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 Ah, qué Ah No No Me está La arena Uf, uf Me cayó arena encima No, macho Ah Vi ese flechazo que te dieron de hecho, primo ¡Corre! Ya me morí, yo también Hola, primo Hola, Crash ¿Cómo estás? Sí Va a ser un buen rato, primo Claro que sí, Crash ¿Tienes frío, Crash? Sí Acércate ¿Así, primo? Así Así, cerquitas Ok Vámonos de aquí Porque esto se va a poner caliente Primo, no te creas Pero se me derritió algo aquí Es neta ¿Qué? Se derritió aquí Ahora tiene pasto Yo ya no veo Yo no veo derretido Verde Te juro que aquí está verde ¿No? ¿No? Ah, sí, es cierto ¿Qué onda? Te pusiste bien cachondo Mejor me voy de aquí Segunda oportunidad Vamos a tratar de sobrevivir Aunque sea un evento más Y nos vamos Este es el especial de Navidad Vamos a mantenerlo En el fuerte Mientras no pase nada malo Estoy guardando una sorpresa Para el final Ustedes que ya vieron Mi inventario van a Ok ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, primo, cámara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ese primo siempre invoca Casas que te van a matar Y a ti Y a todos tus amigos Oye, Crash, ¿tú qué invocaste? No sé No sé No sé No ¡Nee! Ese Crash no invoca nada Ayúdenme Es ¿Qué Crash es un cacazo? ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ayúdenme! ¡Aquí va! ¡Oh no! ¡Ayuda! Estoy encorralado Con un zombie ¡Ayúdenme! ¡Alguien me puede abrir Una puerta de sal de tierra! ¡Aguien con los slimes! ¡Aguien con los slimes! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! No manches, no manches, no manches Bueno, ¿saben cómo así nos vamos a morir? ¡Ah, sí! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¡Muente, primo, conmigo! Te pasaste Te pasaste Muy bien, gente Entonces hasta aquí vamos a dejar este episodio Espero les esté gustando estos bonitos videos No se les olviden de dejar su like Compartan con sus amigos Cuídense mucho muchachos Y felices fiestas Nos estamos viendo hasta la próxima